Este informe especial porque las autoridades de la Fiscalía nos confirman que han capturado a ex esposa de comisionado de policía y nos han enviado ya la imagen de la dama que ha sido detenida por lavado de activos. Se trata de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Ha capturado hace unos instantes a Denis Yamilero Morales, ex esposa del comisionado de policía Lorgio O'Queli Mejía Tinoco, también prófugo de la justicia. Ambos con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de lavado de activos. La acción, un equipo de operaciones especiales, comunicaciones, además apoyo estratégico de la Agencia Técnica de Investigación Criminal nos confirman y son imágenes exclusivas en este momento de HCH donde se muestra a la detenida. Se ha efectuado en San Pedro Sula la captura luego que la imputada evadiera la justicia por 16 meses pues como se recordará fue en octubre que la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial presentó requerimiento fiscal contra el comisionado activo, otros policías y expolicías supuestos miembros de una red de corrupción y su núcleo familiar. Por este caso, el pasado 10 de febrero, fiscales solicitaron la privación definitiva del dominio sobre 24 bienes muebles, inmuebles y productos bancarios asegurados a Lorgio O'Queli Mejía Tinoco y su familia. ATIC captura a ex esposa de comisionado de policía acusada de lavado de activos y su esposo aún es prófugo de la justicia.